Muy buenos días, comenzamos Canares de Reojo, hoy miércoles 18 de octubre, un minuto pasa de las 12 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido el comienzo de este miércoles? Bueno, espero que genial. En los controles técnicos está Gilberto Betancourt. Buenos días, Gilberto. Muy buenos días, Carolina. Oye, estabas preparado, ¿eh? Sí. Micro en mano, me gusta, me gusta. Bueno, ya ven, nos están viendo a través del Facebook de PSL Radio en streaming, ven un ordenador sospechoso a mi lado y sí, hoy por fin va a estar conmigo mi queridísima Ada González de Alquila 2, así que no se lo pierdan. Sí, sí, ahí lo ven, 625-961-817. Pueden contactar con Ada González. Además, hoy viene muy bien acompañada para hablar de un tema con compañeros de profesión. Hoy estará con ella, Joaquín, con nosotros, Joaquín Sánchez Ojeda de Morada Inmobiliaria y también el arquitecto Tomás García Pérez de Canarias Arquitectura, así que no se lo pierdan. Vamos a hablar con Ada de muchos temas y seguro, como siempre, nos dará publicidad de las propiedades que tiene en su página web www.adagonzalez.alquilados.com En la segunda parte del programa, aparte de tener algunas noticias y algunos cortes de audio, charlaremos con Agustín Arencibia, que es concejal del Ayuntamiento de Telde, así que también no se pierdan ese encuentro con Agustín Arencibia, concejal de Aguas y Saneamiento, Alumbrado Público, Recursos Humanos, Políticas de Igualdad y Cementerios. Sí, sí, Gilberto, todas esas áreas las lleva Agustín Arencibia. Hablaremos con él a partir de la una. Escuchamos un temita musical a ver qué nos tiene por ahí preparado nuestro técnico de sonido y regresamos enseguida ya con el estudio lleno. ¡Gracias! 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 7.7 PFL Radio 87.6 FM Telde Joyería Relojería de la Guardia Reparación, fabricación y diseños propios de joyas en nuestro taller Además reparamos todo tipo de relojes Y si tienes solo que ya no usas Nosotros te lo compramos al mejor precio Joyería Relojería de la Guardia Calle Rivero Betancourt 31 Entelde Búscanos en Facebook o visita www.joyeriadelaguardia.com El Ayuntamiento de Santa Lucía presenta la nueva app Santa Lucía Turismo y Comercio Una aplicación que ofrece una amplia guía comercial con ofertas, descuentos e información de los establecimientos Y una completa guía turística para descubrir Santa Lucía y sus secretos Descárgate la app y descubre Santa Lucía Más información en www.santaluciagc.com ¿Estás buscando darle un giro a tu vida? ¿Superar limitaciones? ¿Emprender un cambio? www.cuanticoach.com Crea la vida que deseas 7.7 PCL Radio Mirando al futuro Escúchanos en directo y sigue nuestra programación online A través de www.pclradio.es Estás escuchando Canarias de reojo en 7.7 Radio con Carolina Uche Escúchanos en directo y sigue nuestra programación online 9 minutos no se paran de las 12 de la mañana Y ahora sí, ya nos están viendo a través del Facebook en streaming en PCL Radio Que por fin está conmigo a mi lado Ada González Ada González ¿Cómo estás? Pues muy bien ¿Y tú? Bueno, yo encantadísima de que estés aquí Yo te veo muy guapa Gracias Y tú también de amarillo Muchas gracias Es que me dio envidia verte el otro día tan guapa de amarillito ¿Viste? Y un viernes 13 Ahí arriesgando Bordeando la línea Solo faltaba que hubiera un gatito negro por aquí ese día Ada, encantadísima de que estés de nuevo conmigo Ya tocaba que no fuera solo por teléfono Y encima hoy vienes muy bien acompañada Acompañadísima Tenemos a Tomás García Colabora con Alquilados.com Es quien nos hace los certificados energéticos Y alguna que otra gestión Y también tenemos a Joaquín Sánchez de Morada Inmobiliaria Buenos días Tomás Y buenos días a Joaquín Encantadísimos también de que estés aquí Estén aquí en esta casa en PCL Radio Eso sí, les pido que se peguen bastante al micro Porque si no, no se les escucha bien, ¿vale? Buenos días Hoy para hablar de Teba De el sector en el que Ada es completamente feliz Que es el sector inmobiliario, ¿verdad Ada? Estoy muy contenta porque nos va bien Cuando nos va mal Nos dan ganas de tirar la toalla Esa es la realidad Hombre, hay de todo, ¿verdad Ada? Pero bueno, como cualquier empresario Hay momentos buenos y momentos durillos, ¿verdad? Lo que hay que hacer es reinventarse Cuando va mal hay que darle la vuelta Y hay que darle la vuelta Si no te obligo a ponerte los cascos No, por favor Así que apunta bien la boquita Cuando nos va mal Lo que hay que hacer es reinventarse Vamos, no hay que rendirse Seguir, uno se cae, se levanta Y busca otras alternativas Y lo mejor que puede haber son las alianzas Como los aliados que tenemos aquí hoy en la mesa Sí, porque tienes una estrecha relación con el arquitecto, ¿verdad? Porque te hacen muchas cosas que son necesarias en las viviendas, por ejemplo Sí, llevamos trabajando ya Bueno, prácticamente yo creo que desde que empecé Trabajando con él Mi confianza es absoluta Cualquier propietario que necesita hacer algún certificado O cualquier otra gestión Yo solamente le paso a él el teléfono del propietario Él se encarga del resto Y con absoluta confianza de que todo va a llegar a buen fin Hasta ahora, todo va muy bien Joaquín Perdón, Tomás ¿Qué tal es trabajar con Ada? Maravilloso, la verdad que En el tiempo que llevamos Ha ido todo rodado Nunca hemos tenido ningún problema Ella me pasa Mira, a mí me puedes decir cosas malillas Si las hubiera, vamos Que no te corte que esté ahí al lado tuyo No, no, de verdad Si es muy tiquismiqui Si te llama muchas veces Mientras más mejor, vamos Pero no, ningún problema La verdad que con Ada se trabaja estupendamente Sí Qué felicidad, ¿no, Ada? En realidad te estás desahogando Ay, Ada, yo te quiero mucho Pero esta llamada no la vamos a poder olvidar nunca, ¿verdad? Pero a veces me dan ganas de matar Claro, es que era un momento muy importante para ti Ser portada de la revista de Reojo, claro Requería muchas llamadas y mucho Mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, y también tenemos a Joaquín Sánchez De morada inmobiliaria que es compañero Competencia también, quizás, ¿no? Un poco de Ada en Alquila 2 Aunque cada vez, como dice Ada, hay que hacer más unión Y las inmobiliarias ya no se están viendo como competencia Sino como compañero, ¿verdad? Aliados Eso es lo que te iba a decir O sea, yo a Ada no la veo como competencia absolutamente para nada Sino justamente lo contrario Es decir, si yo tengo un cliente comprador Y ella tiene la propiedad Lo que hacemos es simplemente Colaborar, ¿verdad? Es una colaboración O sea, Ada, ¿tienes una propiedad? Sí, mira, estoy buscando esto Vale, pues ¿cuándo podemos hacer una visita? Por ejemplo, quedamos, vemos Oye, que llegamos a buen fin Perfecto Que no, pues seguimos y otra cosa Y al contrario, igual Si yo tengo una propiedad Y ella tiene el cliente comprador Pues vamos, hacemos la visita Que sale bien Pues genial para los dos Compartimos a medias los honorarios Y para adelante Además, ahí es un tiempo bueno, ¿verdad? Para las ventas Cada vez están aumentando Cada vez se están cerrando Más ventas ¿Esto por qué consideras Que está ocurriendo, Ada? ¿Los bancos también están Ayudando un poquito más? ¿Los bancos? A los compradores Yo, la base de todo Para mí La base de todo Es que la gente está perdiendo el miedo A sacar los ahorrillos Se vivió una época De muchísima tensión Donde los desahucios Y el desempleo Reinaba en toda la población española La Canaria ha sido muy castigada Ha sido una población muy castigada Entonces la gente Lo que tenía guardado Lo dejaban en la hucha Ahora están empezando A perder el miedo Más lo que tú dices Los bancos Están ayudando Entre comillas Entre comillas Siempre Porque los bancos Tienen su historia también Si puedes hablar Le estás haciendo una señal A Ada La despiste Vale, no Y otra cosa importante Los bancos No están dando nada Es decir Quien tiene dinero Quien tiene unos ahorros En el banco Ahora mismo El banco No les está dando nada Entonces Es preferible Quien tenga Por ejemplo Vamos a poner una cantidad 100.000 euros ¿Vale? Compras una propiedad Y la pones en alquiler ¿Vale? Te están dando Te están dando mucho más De lo que te está dando el banco O sea, ahora mismo Es más El lunes salió Antes de ayer Salió en el Canaria 7 Un De fotocasa Precisamente Lo que estaban dando Los alquileres Si tú compras una propiedad Ponemos eso La misma cantidad Te está dando el 6% Es como una inversión Vamos Es una inversión Para los inversionistas Es genial Tienes el dinero Lo tienes en el banco No te están dando No te está dando nada El dinero que tienes en el banco Y te lo está dando Un alquiler Joaquín Y crees que También los propietarios Están perdiendo El miedo Alquilar Porque hubo un tiempo Que era como que Horrorizaba La idea de poner la casa En el alquiler Que después los inquilinos No pudieran pagar Que no se les pudiera Echar De la vivienda Que te hicieran destrozos Gracias a las inmobiliarias Todo eso se controla ¿Verdad? Porque las inmobiliarias Estudian también muy bien Al inquilino Por eso es una de las ventajas De no Poner la casa En el alquiler Uno mismo Sino ponerlo en manos De inmobiliarias ¿No? Efectivamente A ver Tú cuando Tienes un propietario Y el propietario No sabe quién Mete dentro de su casa O sea Nosotros Agentes inmobiliarios Cuando llevamos a alguien A casa de un propietario Lo que hacemos es Filtrar Perfectamente Es como un casting ¿No? Hombre Date cuenta que Para el propietario Tener un buen inquilino Es maravilloso Y a un inquilino Tener a un buen propietario Pues es genial Si tienen algún problema Si el piso tiene algún problema O la casa tiene algún problema O lo que sea Que haya Que haya una confianza Total o absoluta Entre uno y otro Y si hay un agente inmobiliario Que dice Oye Yo te llevo aquí O yo te traigo a alguien aquí Es porque Está filtrado previamente ¿Vale? Entonces No es simplemente Por llevar a alguien Por llevarlo Sino por Confianza O Lo puedes llamar De un montón De maneras diferentes Pero vamos Sobre todo La confianza Entre el propietario Tú Agente inmobiliario O cliente Y tú también O sea Saber exactamente Qué es lo que quiere el cliente Y saber Que Qué puede llegar A poder pagar Ese alquiler Y volviendo a la venta Y a los bancos Podemos entonces decir Que una persona Que tiene muy poquito ahorrado Lo va a tener complicado Para comprarse una vivienda Porque también Dependerá del precio De la vivienda Pero lo va a tener fastidiado ¿No? Hombre Date cuenta que Lo que el banco Está dando Es el 80% De sobretasación Entonces El otro 20% Te estoy hablando De un 20% máximo Entonces Tienes que tener Ese 20% Lo tienes que tener ahorrado Pero no tenerlo ahorrado De hoy para mañana Sino Mínimo seis meses Entonces Claro Hay quien lo tiene Y hay quien no Y hay quien no lo tiene Entonces Es complicado llegar a Hay mucha voluntad Para querer comprar Pero La voluntad No vale No vale solo Claro Y no solo Es la parte económica Que es importantísimo Porque si no hay dinero Vamos Esa pregunta Siempre la hago ¿Usted tiene dinero ahorrado? Parece que impertinente Pero mire Se lo tengo que preguntar Porque Sinceramente No perdemos el tiempo Porque si usted No tiene entre 30 y 40 mil euros Dependiendo del precio De la vivienda ¿Vale? Cuanto mayor es el precio Pues más dinero De dinero ahorrado Una vivienda De 300 mil euros 300 y pico Tiene que tener 100 y pico mil euros Ahorrado Tener en efectivo ¿No? Pero más hablar De una vivienda normal De 120, 130 Vamos Tiene que tener Los 40 mil euros Ahorrado Solo para cubrir Ese 20% Quitemos Aparte lo que esto De notaría y registro ¿Qué pasa? Que También hay una parte Que también nosotros Cubrimos Y es Ya la parte técnica De Tomás ¿No? Nosotros tenemos Que garantizar Que la documentación Está en regla Que pertenece Al dueño Que estamos vendiendo Y la parte técnica Que es la que Él conoce ya Realmente Y la que te puede comentar Cuéntanos un poquito Tomás Sobre esa parte técnica Bueno La parte técnica La verdad que Las inmobiliarias Siempre Van de la mano Digamos que No dejan al Comprador O al vendedor Perdido En el sentido De que Ya le marcan Todos los pasos Que por ejemplo Toda vivienda Que se vaya a alquilar O vender Tiene que tener Un certificado De eficiencia energética Pues eso Para la gente La gente no lo sabe Es una cosa Bastante desconocida Pero ya se encarga La inmobiliaria De explicarle Oye Esto tienes que tenerlo Y eso pues facilita Muchas las cosas Con respecto a si lo fueran a hacer Sin contar con Con el profesional De la inmobiliaria Si porque además Está recogido en la ley Quien maneja la ley Es Tomás Y a veces me ha aventurado A hablar de artículos Y tal Pero es una Una norma europea Si si bueno Es una directiva europea Que se transcurso En 2003 Para En 2013 Para toda España Y es de obligado Cumplimiento A día de hoy El notario Lo exige Para una Una operación De compraventa Es obligatorio Y en realidad Que es lo que se mira En la vivienda Cuando se va a hacer El certificado Básicamente El certificado energético Lo que hace Es valorar la casa Como Cuando uno va a comprar Una lavadora Pues dice Voy a comprar La clase energética ¿Por qué? Porque gasta menos Esa lavadora Cuando vas a comprar Una casa Un poco es esa misma Esa misma dinámica Es decir Esta casa Pues es más eficiente Porque está mejor orientada Y así El comprador Puede valorar Si le interesa Esa O le interesa A otra Que esté mejor Y en el caso Que Algún vendedor No 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 tuviera El certificado energético ¿Qué pasaría? Pues no podría firmar La operación De 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 compraventa Sería Sería Lo exigiría el notario Y no se podría firmar Podría darse el caso De que El notario Ponga Un Un Una advertencia De que lo tiene que Lo tiene que entregar En un plazo De Pues de una semana O de 10 días Pero vamos Que es obligatorio De acuerdo Es importante El certificado energético Es algo que muchos propietarios Pues no comprenden Porque cuesta dinero Hay que pagar Pero también es verdad Que es un documento Que tiene una validez De 10 años ¿No? Tiene una caducidad De 10 años Y es verdad Eso solo para las viviendas ¿No? Para los locales Comerciales Para los locales Comerciales También es obligatorio Y para las oficinas También Muchos Muchos clientes Me dicen Esto es un impuesto Más O es un trámite Burocrático Realmente la filosofía Es que cada vez Seamos más eficientes Y Más con Los problemas De efecto invernadero Todo este Este tipo de cosas Que están ahora Muy Muy En el candelero ¿No? Y bueno Pues hay que ir dando pasos Y este es uno de ellos Uno de los pasos Que hay que dar Eso implica también Pregunto Para obtener Bueno Realmente Es necesario En un local O en una oficina También para obtener La licencia De apertura Por ejemplo Todo es un En principio Se exige solamente En los casos De Inmultas Puebles Que vayan Que estén Publicados A la venta O al alquiler Solamente en esos casos Pero si es verdad Que para una apertura Pues probablemente El local sea alquilado Con lo cual Tendría que tener Un certificado Previo al alquiler Bueno Tantas cosas Verdad En el sector Inmobiliario Y además Que Tú Has estado aquí Has hablado De De Todo Por separado Incluso De esto ¿Verdad? Sí, además Hay un tema Que yo creo Que Tomás También sufre Como lo sufro yo El tema Del alquiler Vacacional Que tú y yo Ya lo hemos hablado También lo hemos hablado Otro de los temas Que hemos tocado aquí Largo y tendido Claro Porque es cierto Que ahora mismo Pues se está Estilando más El comprar Pero bueno Ya profundizaremos Más en el perfil Del comprador Porque debe tener trabajo Debe llevar tiempo Trabajando Tener el dinero ahorrado ¿Vale? Una serie de cuestiones Que después ya lo dilataremos más Pero El tema del alquiler Hay mucha gente Que quiere alquilar Claro ¿Y qué está pasando Con esos alquileres Tomás? Perdón Joaquín Que no hay No hay alquileres No hay alquileres Porque se están dedicando Los propietarios A alquilarlo Para Vacaciones En periodos cortos Claro Sacan una rentabilidad Mayor Pero esto trae Muchas consecuencias ¿No? A ver Lo que trae es Lo estábamos hablando Tomás y yo Fuera antes Resulta que Yo estuve en Fuerteventura En el mes de agosto Y yo recibí Una llamada De Dos amigos Que Que tenían que ir A trabajar A Fuerteventura A dar clase ¿Vale? Bueno Pues la cosa es que Se tuvieron que venir Para Las Palmas Porque no encontraron No encontraron Piso de alquiler O sea No hay piso de alquiler Y aquí A ver El caso No creo que sea Tan grave Pero si es cierto Que un alquiler Que antes tú conseguías Por Una cantidad Digamos Normal ¿Vale? Hoy está en el doble O incluso un poco más del doble Oye Y en islas como Ibiza Y Mallorca Eso era terrible Porque personas Que tienen que trabajar En En centros médicos Lo tenían muy difícil Y encima Pagando unos precios Desorbitados Bueno es más Estaba también Contando un caso Un señor Tiene tres Tiene cuatro trabajadores ¿Vale? Y perdón Tres trabajadores Tiene dos habitaciones Y un salón ¿Vale? Bueno pues Estaba Pagando por Habitación ¿Vale? Los inquilinos Estaban pagando Por habitación O sea No tenías derecho a uso Sino al baño Y a tu habitación Pero es que eso se ve mucho Además En páginas Webs De irte a Madrid Y alquilar En una casa Una habitación Con baño compartido Sí, sí Y la cosa es que ¿Y eso realmente es legal? ¿O...? No, no A ver Es ilegal Pero es que no hay nada Si no hay contrato No hay Porque tú no puedes Alquilar una habitación O sea Tú alquilas Alquilas el espacio O sea Tienes que alquilar Un piso Una casa Pero tú no puedes Alquilar una cama O sea No se puede alquilar una cama Tomás de ahí Que haya muchísimas estafas ¿Eh? De que alquilas Una habitación De una casa Y llegas al sitio Y ni tienes habitación Ni amor Ni hay casa Exactamente Eso está pasando De todas formas Desde mi punto de vista También el tema De los alquileres Se está viendo Un incremento Exagerado Y Y también un poco Porque creo que A nivel político Deberían de Pues de hacer Más incentivos A que haya Más parque de viviendas En alquiler Creo que No está suficientemente Incentivado De hecho Hace unos años Quitaron lo que era La deducción Por alquiler Al inquilino Yo creo que Se deberían de hacer Cierta política Un poco más De liberalización Hay tantas cosas Que hacer Verdad De este gobierno Español Tendría tantas cosas Que hacer A ver si Si nos situamos Al lado De otros países Yo por ejemplo El otro día Estábamos hablando Del precio Que pagamos Los autónomos En España Y que es una Barbaridad En comparación Con otros países Vamos a hacer Una pequeña pausa Para la publicidad Y regresamos Enseguida No se vayan Nos están viendo A través del streaming De PCL Radio Este programa Lo van a poder ver En diferido En nuestro canal De Youtube En PCL Radio Punto es Se permanecerá En Facebook Así que No tienen excusa Regresamos Ya 7.7 PCL Radio 87.6 FM Telde ¿Necesitas comprar Alquilar o vender Una propiedad? Confía en Ada González De Alquila2.com Visita www.adagonzalez.alquilados.com Teléfono 625 961 817 Ada González Martín También en Facebook Centro Médico Doctoral Profesionales a su servicio Don Edey Guedes Rodríguez Podólogo y ATS Y Don Miguel Ángel Gil Suárez Homeópata Cita previa En el 928 752345 Centro Médico Doctoral Estamos en la calle Diego Alcalá 64 Doctoral ¿Quieres que tu equipo de trabajo Mejore su rendimiento? ¿Quieres dejar de ser esclavo De tu propio negocio? ¿No sabes qué hacer Con tus miedos y dudas Si quieres conseguir tus sueños? Déjate acompañar A través del coaching Y de la mano De Rudy Bormans Y su equipo En proyectos de coaching Empresarial Training Talleres Y conferencias Para mayor información www.rudibormanscoaching.com Síguenos en las redes sociales Todo cambio es posible Teléfono 674 528 316 Porque su salud Es lo más importante Ponemos a su disposición A los mejores profesionales En fisioterapia Naturopatía Acupuntura Acupunto Masaje Flores de Bach Reiki Cavitación Nutrición Y asesoramiento deportivo Control de peso Y mucho más Para farmacia Ramos Cabrera Herbolario Ortopedia Dermocosmética Alimentación ecológica Visítenos en la avenida de Canarias 454 Doctoral Teléfono 928 5099 34 Para farmacia Ramos Cabrera Siempre a su servicio En Telde Tienes un espacio alternativo Con un ambiente acogedor Y numerosas actividades El Oasis Chill Out Te ofrece cócteles Con o sin alcohol Variedad de tés Y rooibos Que puedes acompañar De un delicioso picoteo También vegetariano Y para que tus días Sean diferentes Ven y disfruta De nuestros talleres Y eventos culturales Síguenos en Facebook Y no te pierdas nada Oasis Chill Out Un oasis de sensaciones En la calle Picachos 33 Junto a la plaza Del Mercado Viejo San Gregorio En la calle Arce 3 Polígono Industrial Drainaga O en Horecada.es ¿Tienes problemas en tu empresa Y no se respetan tus derechos? ¿Te despidieron o te van a despedir Y no sabes a dónde acudir? ¿Crees que tu empresa puede cerrar Y no sabes qué hacer? ¿Crees que te están quitando dinero De tu nómina Y no sabes cómo puedes reclamarlo? ¿Tienes problemas con el pago de hipotecas Y no sabes qué hacer? Estos y otros problemas Pueden tener solución Solo depende de ti SITCA Sindicato Independiente de Trabajadores de Canarias Infórmate y te asesoramos en lo que necesites SITCA Teléfono 928-6807-63 SITCA Centros de Artes Marciales y Defensa Personal Bujinkan Unryu Dojo Desde 1987 Treinta años al servicio de la sociedad Artes Marciales Japonesas Bujinkan Dojo Defensa Personal Femenina Y Defensa Personal Dirigida a Policías Militares Y Personal Sanitario Además, gimnasia bioenergética Bujinkan Unryu Dojo Clases Infantiles, Juveniles y Adultos Planificación de Clases Privadas En la calle Eduardo Dato Número 9 en Telde Teléfono 928-6999-24 Bujinkan Unryu Dojo Director Pedro Fleitas González www.pedrofleitasbujinkan.com Hey Vaquero Te espero en Lucky Look Para compartir una parrillada exquisita O quizás prefieres un solomillo en su punto O unas riquísimas pizzas artesanas Mmm, mejor decidimos con su amplia carta Sentados en su acogedor restaurante En la calle Félix Rodríguez de la Fuente número 1 En Arnau, Telde Recuerda que tienen menú de lunes a viernes a 7,50 euros Look y Look Pedidos a recoger y a domicilio 928-683290 Estamos en Facebook y Twitter Yo les di volcanes que visitar Les di uvas para degustar vinos tintos, rosados, blancos y hasta azules ¡Azules! ¿Y todavía creen que el paraíso está aquí arriba? Entren en boidebelingo.com y disfruten del verdadero paraíso Boidebelingo.com Experiencias únicas en tus islas Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 7.7 PCL Radio Mirando al futuro Escúchanos en directo y sigue nuestra programación online A través de www.pclradio.es Estás escuchando Canarias de reojo en 7.7 Radio con Carolina Uche Cuatro minutos pasan de las dos y media Sí, sí, yo sé que nos están viendo Pero es que claro, nos ponemos a hablar aquí de otros temas Nos entra la risa y mejor no decir lo que estábamos diciendo Hablábamos con Ada González de Alquila 2 Ya saben que hoy vino muy bien acompañada De Joaquín Sánchez Ojeda de la inmobiliaria Morada También está con nosotros el arquitecto técnico Tomás García Pérez De Canarias Arquitectura y estábamos hablando antes de irnos a la publicidad Sobre el alquiler vacacional que tanto trae de cabeza a todo el mundo Porque lo sufre cualquier persona que necesite alquiler una casa Las inmobiliarias evidentemente lo están sufriendo también Aunque hay algunas inmobiliarias que se están dedicando A gestionar esos alquileres vacacionales No sé si es el caso de ustedes Creo que de Ada no Nosotros no trabajamos en el alquiler vacacional Tomás tú tampoco, ¿no? Joaquín Joaquín, perdón, ahora hoy estamos a de yo No, 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 tampoco trabajamos en el alquiler vacacional Son muchos quebraderos de cabeza, ¿no? Hombre, date cuenta que se va uno hoy Y entra otro mañana Y te tienes que hacer cargo de la limpieza del piso De que esté todo igual que como lo dejo antes o ayer Si hay que pintar, pintar O sea, no, no De eso que se encarguen los propietarios Si quieren A nosotros agentes inmobiliarios que nos dejen como estamos Pero hay agentes inmobiliarios que lo están haciendo Claro, claro, porque no hay otra cosa Claro No se reinventan Entonces aprovechan ese yacimiento Ay, las señas que me hacen caro Aprovechan ese yacimiento Que es un yacimiento Porque esto dura poco tiempo Vamos a ver, no hay propietario que aguante Mucho tiempo alquilando así la propiedad En definitiva lo que quieren es la estabilidad Ahora mismo está esa oportunidad De una propiedad que cobraban 500 euros de alquiler La están recibiendo 1.500 Pues vamos a aprovechar, perfecto Pero como inmobiliaria Yo no lo cojo Yo no quiero esa gestión Por lo que dice Joaquín Se rompe el termo Se te va el huésped, ¿no? Porque no es un inquilino Se te va Se rompe el termo Si al día siguiente A las 4 de la tarde te entra Otro huésped Tú tienes que tener ese termo arreglado O ese mismo día O ese mismo día Que no tengo ninguna necesidad No tengo ninguna necesidad Entonces ahora mismo los alquileres están dormidos ¿Qué pasa cuando despiertan los alquileres? Cuando estos propietarios se cansen del alquiler vacacional Yo creo que estaremos muertos Porque lo que decía antes Joaquín Esa pareja de profesores que va a Fuerteventura A buscar una vivienda No encuentran vivienda de alquiler Y si tienen que venir para acá Dejan el trabajo Es que ni empiezan a trabajar Porque no tienen donde vivir Y lo que hay es muy caro Y dicen yo voy a ganar tanto El alquiler me va a salir tanto La comida Prefiero estar sin trabajo Mamá, prepárame la cama que voy Me vuelvo para mi casa Pues eso es lo que está pasando ahora aquí Siempre, siempre Los meses de marzo Siempre han sido muy fuertes Para la parte sanitaria Muchos sanitarios Médicos Enfermeros Que nos llaman Porque entran a trabajar Al insular Al materno Y al negrín Este año no me ha llamado nadie Porque no tengo pisos en alquiler Y quizás me han llamado Por coídas Otro médico Que tiene un amigo Mira es que no tengo nada Y lo que dicen Trabajando en negrín Mira aunque sean teldes Haciendo los turnos De 24 horas De 12 horas No hay alquileres Nos estamos cargando Un perfil de población Importantísimo Para la ciudad de Las Palmas Y los inquilinos Tienen que O sea Los propietarios Tienen que tener en cuenta Los destrozos La molestia Que puede Ocasionar Para sus vecinos Ese trajín De personas que vienen De vacaciones A esta isla Porque estamos aquí Y Pero esto está sucediendo En toda España Hay que ver Los pros Y los contras Evidentemente Lo que dices tú Ada Ganarán más dinero Pero La casa Al final Eso Se resiente En una cocina El uso Merece realmente La pena Desde mi punto de vista Yo creo que La inmobiliaria No tendría que meterse En el tema De alquiler vacacional Es un tema Independiente Ya Digamos que para eso Hay otras empresas De reciente creación Que son gestoras De alquiler vacacional Y ya ellos Se encargan De lo que es Limpieza Mantenimiento Y tal Pero si es verdad Que es una Es una labor Totalmente distinta Y ajena A las inmobiliarias Y son dos negocios Totalmente separados No tendrían nada que ver Pero Tomás Tú como arquitecto Que conoces Cómo se mantiene Las entrañas De una vivienda Esto puede suponer Al propietario Unos destrozos Y Está claro Que el hecho De tener Distintos huéspedes Que vienen una semana Uno Otra semana Otro Y que no sienten La casa como suya Vienen de vacaciones A disfrutar Evidentemente Eso va a suponer Que haya un mantenimiento Mucho mayor Porque Porque no es un solo Un solo inquilino El que va a estar ahí Durante años Eso va a suponer Pues Más mantenimiento Realmente El propietario De la vivienda Es el que tiene que asumir Que va a tener Una serie de gastos extras Esto por otro lado También va a tener Unos ingresos Normalmente mayores Pero incluso Por la misma Por la misma Comunidad de propietarios Es decir Hay edificios Que están teniendo Una cantidad de problemas Enormes Por los inquilinos Porque uno entra hoy Esta mañana Y le da igual Llegar a las 4 de la mañana A las 5 de la mañana Armar el escándalo Que sea Que le da igual Porque se van a ir Mañana o paso a mañana Entonces Hay propietarios O sea Comunidades de propietarios Que están hablando Intentando localizar A esos propietarios Que muchos Ni siquiera están aquí Y les da igual Dicen Mira Háblate con la empresa Con la que estoy Que es la que tengo Gestionada El piso Porque No es conmigo Con quien tienes que hablar No, pero eso El propietario Al igual que la gestora Que lleve eso Tiene responsabilidad En ese sentido Claro, por supuesto Tiene responsabilidad Pero El gasto O sea El ingreso Que le supone Es mucho más Que el gasto Con lo cual Con lo cual Dicen Que tengo que pagar La comunidad Y alguna denuncia Que me pongan Bueno, bueno Lo asumo Bueno, entonces Hay comunidades de propietarios O sea Hay edificios Que tienen auténticos Problemones Con los inquilinos Del alquiler Vacacional Oye Este tema Va a traer cola Y seguramente En algún que otro programa Lo volveremos A tocar Ada Es un tema Que está En auge Decirles a todos Los que nos están viendo Y nos están escuchando Que si quieren Participar Lo pueden hacer ¿Vale? Nos pueden poner El comentario En nuestro En nuestro vídeo De Facebook O llamarnos Al 92823 5164 Si quieren dar Alguna opinión Cambiando de tema Gran Canaria Tenemos un arquitecto Y a dos personas Encargadas De Empresas inmobiliarias ¿Se está construyendo En esta isla Nueva vivienda? No se está construyendo Y yo creo Que eso es Un grave problema Lo que comentaba Antes el compañero Joaquín Que decía Decía que Gente que Fuerteventura Pero en Gran Canaria También está pasando Que es que no hay Parque de vivienda Porque No hay suelo Tampoco donde construir El problema Es que no hay suelo Yo antes de esta reunión Le estaba comentando De un solar En San Agustín De 300 metros Y que se vendió A 350.000 euros El solar Para luego edificar Al final Se le va a montar La edificación En 600-700.000 euros La edificación Eso no tiene sentido Y es por El precio del suelo Está a unos niveles Prohibitivos Prohibitivos Ese es el gran problema Creo yo Hombre Y después Para qué vas a construir Para alquilar Para vender A qué precio Tienes que vender Y volvemos a lo mismo Tienes el dinero ahorrado Suficiente Tienes trabajo estable Para que el banco Te vea como una opción fiable Para darte ese 80% Normal que las empresas No se estén arriesgando ¿Verdad? A construir Si no hay compradores ¿No? Hay empresas potentes Que sí están Queriendo construir Pero los solares Están caros Lo que dice todo Es que un promotor Al fin y al cabo Lo que quiere sacar Es una rentabilidad Cuando construye un edificio Y si el solar Sale tan caro Que lo que quiera Que vaya a construir No lo va a poder vender A un precio aceptable Pues al final Decide no construir Ese es el problema Bueno pues Otro tema Que seguramente Tendremos que seguir Tocando Viendo como evoluciona Si se empieza a construir Si el alquiler Mejora Si los bancos Empiezan a ayudar También a los que tienen Menos dinero ahorrado Son muchos temas ¿Verdad? Y que preocupan Porque lo importante Hoy en día Es tener una seguridad ¿Verdad? Tener un techo Es lo básico Claro Pero ten en cuenta Que han habido Muchos desahucios Hay una cantidad Muy alta De población Que tiene deuda Que deben La hipoteca anterior Entonces esta gente Está condenada A no volver a comprar La experiencia Que han tenido Es nefasta Entonces Te aseguro Que no van a querer comprar Pero ciertamente Lo tienen complicado Es imposible Si no pagas Una hipoteca Es imposible Poder adquirir otra Y es muy triste Una crítica que hago Que hayan desahuciado A la gente Y después ahora resulta Que con el paso del tiempo Puedes reclamarlo De primero Dejar de aplicar La cláusula a suelo Y segundo Que te devuelvan Lo que te han estado cobrando Si se hacen las cosas Demasiado tarde ¿No? Se hacen las cosas Demasiado tarde Hombre Hay muchas personas Que no No podían pagar La vivienda Y al final Pues se han quitado Esa deuda Ya no tienen casa Y no tienen deuda Están contentas Por ese Por ese lado Pero Está claro Que es un mal Maltrago Y que las cosas Se hicieron muy mal Desde el principio Y se ha pagado ¿Verdad? Sí Ahí yo creo que Joaquín tiene mucho que contar A ver Vamos a ver Es que Hablamos de la burbuja ¿Vale? Si volvemos a hablar De la burbuja inmobiliaria El problema Está que Quien la compró En el 2007 Sí 2005 2006 2007 Vale La compró carísima La quiere vender hoy ¿Vale? Esa propiedad No vale lo que O sea Una tasación Tú vas a hacer una tasación Sobre esa propiedad Y no llegas a cubrir Pero vamos No te digo la mitad La mitad A lo mejor La mitad Un poquito a lo mejor Por encima de la mitad Pero no llegas a cubrir La totalidad de la propiedad Entonces Yo lo que sí espero Y deseo Es que no lleguemos a eso ¿Vale? Pero es que con el alquiler Se está llegando Ya estamos en ese punto Con el alquiler ¿Vale? Estamos ya en la burbuja Arrendadora Arrendaticia Como lo quieran llamar No sé Bueno Pero la cosa es Que con los alquileres Ya estamos De lleno además ¿Vale? Un alquiler que antes de ayer Costaba Por decir antes de ayer Costaba 300 euros Hoy cuesta 600 Una barbaridad Eso es una barbaridad Una porquería de bis Y eso Eso es una barbaridad ¿Vale? Te puedo contar De zonas de Las Palmas de Gran Canaria ¿Vale? Que estaban a un precio Y tú lo vas a alquilar hoy Estaban dos veces O sea Al doble de como estaba Eso No Porque es que cuando quiera volverlo A poner en el alquiler normal Que estaba Al alquiler normal A día de hoy Cuando tú vayas a hablar Con el propietario Y decirle Señor propietario Es que a usted le corresponde Tanto Te dice No es que usted está loco Porque lo que usted recibía Yo lo recibía Ya no lo va a recibir Porque es que no lo vale No lo vale Entonces ¿Qué va a pasar? Que van a volver otra vez A cerrar piso El problema es que había antes Un montón de pisos cerrados Que no se ponían en alquiler Ahora con el alquiler vacacional Han vuelto a sacar Esos pisos en alquiler Cuando la burbuja Del alquiler vacacional Caiga Esos alquileres O el propietario va a decir O lo mantengo cerrado O se lo doy a un hijo O hago lo que sea Pero no lo mantengo en alquiler Cuando en realidad Hacen falta alquileres Muchísimos alquileres Hay muchísimas personas O sea nosotros mismos En la oficina Tenemos 50 personas O más de 50 personas Por un alquiler O sea es que Demandando alquileres Y no tenemos alquileres Entonces claro Cuando le digamos La verdad A los propietarios De cuál es el alquiler El precio que tienen que alquilar No les va a gustar Pero es lo que hay Lo que están ganando hoy Que lo aprovechen Que lo guarden Porque O se lo van a gastar En la reforma del piso O al final Sí, sí Porque a eso Estamos condenados Sí, ese es otro caballo De batalla El La de sentar Las viviendas Porque Lo que dice Joaquín Un piso de 600 euros Con los muebles De 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 cuando mi abuela Se casó Bueno, no tanto Pero bueno Cuando mi madre se casó Y mi madre tiene Ay Ada Que es tan sincera Ay Señora Usted vaya un momento Allí a A esa tienda famosa Que Hay muebles baratos Claro que Muchacha Sí, pero si Yo se lo digo Mire, vale más Que el alquiler sin muebles Vale más Que el alquiler sin muebles Además Es que le hace un Fastidio Al inquilino Que después A ver Donde Esos muebles Vamos a ver Vamos a ver Que es que Que yo tengo un piso En las canteras Que nos Que vamos Es que no debo decir No debo decir Pero que vamos Que llevo una pareja Al otro día Y me dice Ay parece que Se me iban a saltar Las cucas Pero si yo no vi ninguna Es que me lo imagino Esas impresiones Son importantes Y si el alquiler No tiene una mala impresión Y vamos La limpieza Los muebles No invitan A alquilar Ni ve que está el precio Y yo creo que Después tiene pesadillas Fuera Ya no traigo Ninguna visita Más Ni lo trabajo Más Porque es que Claro Tú crees que Bueno Cuando tenga la visita Va a estar limpio Va a estar Sí, sí, sí Que sí, sí Que va Que va Que va Que me daba Hasta que se subía Las persiones En fin Tomás Joaquín Ha sido un placer Tenerles por aquí Ojalá En otro momento Vuelvan A estar con nosotros Para hablar De otros temas O seguir hablando De estos Que como digo Creo que vamos A seguir hablando De ellos Mucho tiempo Muchas gracias Muchas gracias A ustedes Gracias a ustedes Por invitarme Ada Nos quedamos Un poquito contigo Porque tienes propiedades Que quieres Anunciar ¿Verdad? A todos nuestros Oyentes Adelante Que tenemos por ahí Empezamos con un alquiler Venga Alquiler Hay Todavía existe Lo pueden conseguir Que voy a hacer publicidad Aunque tengo esta tarde Siete visitas Bueno Ya seguramente Alguno lo pilla Treinta correos pendientes Para este piso Pero bueno Te lo quitan de las manos ¿Verdad? Yo creo que sí Yo creo que sí Este piso está En vecindario En la calle Artemis Semidán Es una primera planta Da zonas comunes Las zonas comunes Tienen un parque infantil Se alquila con plaza de garaje Y cuarto trastero Hay una segunda plaza de garaje adicional Por treinta euros más El piso son cuatro habitaciones Ah mira grandito Cuatro habitaciones Dos baños La cocina Solana El salón Y un pequeño balcón Y el salón con aire acondicionado Se alquila mueblado El precio del alquiler Seiscientos euros Pero y también se está vendiendo ¿Eh? ¿Se vende también? Eh... No Esta es una nave Ah vale Ah vale Que se lo estás diciendo Porque lo tiene en la mente Vale 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 Lo que estoy haciendo El papel de que lo estoy leyendo Ah vale vale Yo te descubrí Ya me descubrí Yo soy muy transparente Dice yo Es que yo no lo veo Oye pues es un alquiler Con opción a compra también A lo mejor está el precio De compra ahí Ah Ay que gracioso Es caro Venga que tenemos por ahí Tenemos una nave Industrial en Arinaga En el polígono industrial De Arinaga Doscientos ochenta mil euros Una nave de trescientos veinticinco Metros cuadrados Es una pasada Ahí tienes que tener Un dinerillo ahorrado ¿No? Bastante Bastante Porque además se puede Y no treinta Ni cuarenta mil euros No 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 Aquí loscientos y pico largos No aptos para la RIG Y se puede sacar incluso Un apartamento Que se estila mucho también En la En las naves Tener un pisito Pues por lo que hablábamos antes Que te viene un gerente Que te viene un compañero De otra isla De la península Pues tener Un alojamiento De dos tres habitaciones Donde poder ubicarlo Entonces eso Lo están pensando También las empresas Tenemos también Una finca Con un terreno De siete mil Doscientos ochenta Metros cuadrados Viene Tiene una edificación Se venden Se venden ciento cincuenta y nueve mil euros Tiene agua Tiene luz Se puede ampliar la edificación Está ubicada en Ingenio Está ubicada en Ingenio Y yo creo que es ideal Para caballos Para granja Para cultivo ecológico Yo creo que puede tener Bastante Bastante aprovechamiento Tenemos también un piso En Siete Palmas De tres dormitorios Con plaza de garaje La urbanización Tiene piscina Las zonas comunes Pues bueno Quien conoce Siete Palmas Sabemos que son unas zonas comunes Súper bonitas y agradables Es una primera planta Como dije antes Con las vistas a la piscina Y el precio Ciento ochenta y nueve mil Quinientos euros Yo creo que podemos parar Vale Pues paramos Ada Recordarles a todos ¿Verdad? Que si tienen alguna propiedad Que quieran alquilar o vender Que se pongan en contacto contigo En el seis dos cinco Nueve seis Uno ocho Uno siete La web ya sale En la portada del ordenador www.adagonzalez.alquilados.com Ada Nos vemos la semana que viene Yes ¿Podemos adelantar algo De lo que vamos a tener La semana que viene? Yes La semana que viene Esta semana Se cumple el primer Aniversario De la empresa De nuestra queridísima María Romero De The Garden 28 El miércoles que viene Estará con nosotras Va a haber Una media locura Aquí No adelantes nada Vale Pero me encanta Estoy deseando Que venga María Va a ser una media locura Muy divertido Aquí nos vamos a desbaratar Cari y yo Porque cualquier oportunidad Buena va a desbaratarnos Y que nada Que tienen que estar atentos Ya colgaremos el vídeo Ya vemos como lo hacemos Pero bueno Que hay que estar atentos Que el programa De la semana que viene Va a estar estupendo Yo estoy deseando Que llegue Que llegue el martes Ada Para volverte a ver El miércoles Eso el miércoles Porque te apunté yo Ahora el martes A ver Estoy como una cabra Ay está igual que yo Miércoles 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 Vale Pues mira Sí el miércoles Ada Eso que nos vemos El miércoles Sí Quiero darle las gracias A Joaquín Las gracias a Tomás Por venir Por estar con nosotras Y por ayudarnos En nuestro trabajo No, no De verdad Gracias a ti A ustedes Y cuando quieran Muchas gracias Por invitarme Pues Gracias También De parte de De todos los que nos están Escuchando Que hemos aprendido mucho Y verdad Con ustedes Y cuando quieran Repetimos Ada Gracias Gracias a ti mi amor No vemos pronto I love you so much Ya que hoy hablamos en inglés Oye que me están dando clase de inglés Empecé hace dos días Ay Sabemos todo No, no No, todavía no Te voy a decir mucho Pero ya Ya te diré algo Ya Vale Hemos fundido un programa En inglés chapurriado Oye con todo el inglés Que aprendemos En el colegio En el instituto Y como cuando Dejas de practicar Se te pasa Se te olvida todo ¿Verdad? Es una pena Pero bueno Ahora vamos a refrescar Y voy a empezar a hacer entrevistas en inglés ¿Te parece? Podrías hacer un programa en inglés Nos vamos a publicidad Y regresamos Ya llega un punto Que ya estamos de variando Y ya es mejor Que Gilberto diga Por favor Le meto publicidad Gilberto Échanos una mano Que se nos va Se nos va 7.7 PCL Radio 87.6 FM Telde ¿Necesitas comprar, alquilar o vender una propiedad? Confía en Ada González De Alquila2.com Visita www.adagonzalez.alquilados.com Teléfono 625-961-817 Ada González Martín También en Facebook Centro Médico Doctoral Profesionales a su servicio Don Edey Guedes Rodríguez Podólogo y ATS Y Don Miguel Ángel Gil Suárez Homeópata Cita previa en el 928-7523-45 Centro Médico Doctoral Estamos en la calle Diego Alcalá 64 Doctoral ¿Quieres que tu equipo de trabajo Mejore su rendimiento? ¿Quieres dejar de ser esclavo De tu propio negocio? ¿No sabes qué hacer Con tus miedos y dudas Si quieres conseguir tus sueños? Déjate acompañar a través del coaching Y de la mano de Rudy Bormans Y su equipo En proyectos de coaching empresarial Training Talleres y conferencias Para mayor información www.rudibormanscoaching.com Síguenos en las redes sociales Todo cambio es posible Teléfono 674-528-316 Porque su salud es lo más importante Ponemos a su disposición A los mejores profesionales En fisioterapia Naturopatía Acupuntura Acupunto masaje Flores de Bach Reiki Cavitación Nutrición y asesoramiento deportivo Control de peso Y mucho más Para farmacia Ramos Cabrera Herbolario Ortopedia Dermocosmética Alimentación ecológica Visítenos en la avenida De Canarias 454 Doctoral Teléfono 928-5099-34 Para farmacia Ramos Cabrera Siempre a su servicio En Telde Tienes un espacio alternativo Con un ambiente acogedor Y numerosas actividades El Oasis Chill Out Te ofrece cócteles con o sin alcohol Variedad de tés y rooibos Que puedes acompañar De un delicioso picoteo También vegetariano Y para que tus días sean diferentes Ven y disfruta De nuestros talleres Y eventos culturales Síguenos en Facebook Y no te pierdas nada Oasis Chill Out Un oasis de sensaciones En la calle Picachos 33 Junto a la plaza del Mercado Viejo San Gregorio En la calle Arce 3 Polígono Industrial Drenaga O en orecada.es ¿Tienes problemas en tu empresa Y no se respetan tus derechos? ¿Te despidieron o te van a despedir Y no sabes a dónde acudir? ¿Crees que tu empresa puede cerrar Y no sabes qué hacer? ¿Crees que te están quitando dinero De tu nómina Y no sabes cómo puedes reclamarlo? ¿Tienes problemas con el pago de hipotecas Y no sabes qué hacer? Estos y otros problemas Pueden tener solución Solo depende de ti CITCA Sindicato Independiente De Trabajadores de Canarias Infórmate y te asesoramos En lo que necesites CITCA Teléfono 928 68 07 63 CITCA Centros de Artes Marciales Y Defensa Personal Bujín Kangun-Ryu-Dojo Desde 1987 30 años al servicio de la sociedad Artes Marciales Japonesas Bujín Kangun-Dojo Defensa Personal Femenina Y Defensa Personal Dirigida a Policías Militares Y Personal Sanitario Además Más gimnasia bioenergética Bujín Kangun-Ryu-Dojo Clases Infantiles Juveniles Y Adultos Planificación de clases privadas En la calle Eduardo Dato Número 9 En Telde Teléfono 928 6999 24 Bujín Kangun-Ryu-Dojo Director Pedro Fleitas González www.pedrofleitasbujincang.com Hey Vaquero Te espero en Looky Look Para compartir una parrillada exquisita O quizás prefieres un solomillo en su punto O unas riquísimas pizzas artesanas Mmm Mejor decidimos con su amplia carta Sentados en su acogedor restaurante En la calle Félix Rodríguez de la Fuente Número 1 En Arnau Telde Recuerda que tienen menú de lunes a viernes a 7,50 euros Looky Look Pedidos a recoger y a domicilio 928-683290 Estamos en Facebook y Twitter Yo les di volcanes que visitarles Di uvas para degustar vinos tintos, rosados, blancos y hasta azules ¡Azules! ¿Y todavía creen que el paraíso está aquí arriba? Entren en boidebelingo.com y disfruten del verdadero paraíso boidebelingo.com Experiencias únicas en tus islas Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 7.7 PCL Radio Mirando al futuro Escúchanos en directo y sigue nuestra programación online A través de www.pclradio.es 7.7 PCL Radio Mirando al futuro Escúchanos en directo y sigue nuestra programación online A través de www.pclradio.es Salud, entrevistas, música, artículos de opinión Todo esto y mucho más de Reojo La Revista Ya está en la calle Búscala Sabes cómo hacer Para alegrarme el día Haz que tus ventas aumenten con PSL Radio Tenemos muchas y diferentes maneras para que tu negocio llegue a más personas Haz crecer tus beneficios Solicita más información sin compromiso En info.pclradio.es O llamando al 618-3085-61 7.7 PCL Radio 87.6 FM Telde 7.7 PCL Radio 87.6 FM Telde La Pata Loca Especialidad en pata de cerdo Carnes, pescados, ensaladas y mucho más Y ahora disfruta nuestras pizzas artesanales Amplia repostería casera Y disponemos de servicio a domicilio Ven y conócenos Haz tu reserva en el 928-69-2761 Estamos en la calle Raimundo Lulio La Bardilla Telde La Pata Loca En la calle Arce 3 Polígono Industrial Rinaga O en Orecada.es Hey vaquero Te espero en Looky Look Para compartir una parrillada exquisita O quizás prefieres un solomillo en su punto O unas riquísimas pizzas artesanas Mmm, mejor decidimos con su amplia carta Sentados en su acogedor restaurante En la calle Félix Rodríguez de la Fuente número 1 En Arnau Telde Recuerda que tienen menú de lunes a viernes a 7,50 euros Looky Look Pedidos a recoger y a domicilio 928-683290 Estamos en Facebook y Twitter 7.7 PCL Radio Mirando al futuro Escúchanos en directo y sigue nuestra programación online A través de www.pclradio.es 7.7 PCL Radio 87.6 FM Telde En la calle Arce 3 Polígono Industrial Rinaga O en orecada.es Grupo Inverlia Construcción, mantenimiento y gestión de servicios Teléfono 928-125280 7.7 PCL Radio Mirando al futuro Escúchanos en directo y sigue nuestra programación online A través de www.pclradio.es Estás escuchando Canarias de Reojo En 7.7 Radio Con Carolina Uche Noticias Actualidad Sociedad Opinión Política A continuación En Canarias de Reojo Con Carolina Uche Listen to me I hope you could stay I need you today I pray Oh Do-no-do-no-do Diaspora Year after year My best souvenir Wish you were here my dear Oh Do-no-do-no-do Diaspora A whisper in my ear So magic and so clear I sing and yell You ring the bell I whisper in my ear So magic and so clear You sing and dance I clap my hands Bye 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 Seis minutos pasan de la una de la tarde, seguimos aquí en Canarias de Reojo ya en la parte más social y política de este programa con la presencia en el estudio de Agustín Arencibia, concejal del muy ilustre Ayuntamiento de Telde Buenos días Muy buenos días ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien Bueno, yo encantadísima de volverte a ver, te veo por supuesto en Telde y en muchos sitios pero hacía tiempito que no charlábamos Sí, en antena hacíamos bastante tiempo que no coincidíamos Bueno, Agustín, la verdad que tienes tantas áreas que es normal que no despistemos y se nos quede alguna atrás pero eso no ocurre, ¿verdad? porque estás muy pendiente de cada una de ellas Bueno, la verdad que el trabajo se ha visto multiplicado en los últimos años a medida que hay menos partidos en el gobierno pues hemos tenido que ir asumiendo nuevos retos y nuevas áreas pero bueno, ahí está montando el callo y permaneciendo frente a cualquier interpestad tratando de remar hacia adelante en este municipio Pues sí, son muchas las áreas que dirige Aguas y saneamiento, alumbrado público, recursos humanos, igualdad, cementerio, régimen interior, planeamiento y servicios generales Además, áreas que son muy importantes Alumbrado público, por ejemplo, es un área que es necesaria, ¿verdad? Muy necesaria Recursos humanos, también Igualdad, bueno, todas, ¿verdad? Todas son importantes No podemos quedarnos con una favorita, ¿no? Desde luego, todas estas áreas realizan un trabajo fundamental para el mantenimiento de los servicios básicos que están dentro de Telde y otros que sin ser propiamente competencia municipal como en el caso de Igualdad sí entendemos que desde el Ayuntamiento se debe tener sí es de nuestra incumbencia, aunque no sea nuestra competencia y debemos tener una actitud beligerante ante lo que es el derecho de la igualdad y recordar que somos un municipio pionero en esta lucha con la creación del primer centro de la mujer cubo en todo el Estado español y próximamente también con la aprobación de un reglamento que va a regular la comisión transversal de igualdad del Ayuntamiento que también somos el primer municipio en todo el Estado que tiene una comisión de estas características Hay que tener una sensibilidad especial para llevar un área como igualdad Tú la tienes, ¿verdad Agustín? Yo la tengo, pero reconozco que hasta que no he accedido a llevar esta área no me he dado cuenta de la importante labor que se realiza en nuestro municipio en favor de la igualdad Estamos hablando, yo por supuesto que siempre he defendido la igualdad de derechos entre hombres y mujeres por supuesto que siempre he militado en una lucha tan justa como esta pero yo no conocía realmente la dimensión que tenía el problema de la desigualdad y sobre todo el problema de la violencia de género hasta que no he accedido a llevar esta área y darme cuenta que sin ir más lejos en nuestro Ayuntamiento, por el departamento por las profesionales que están en este departamento se atienden entre 700 y 800 mujeres al año que vienen demandando ayuda de diversas naturalezas tanto ayuda jurídica como ayuda psicológica como el ver qué recursos hay para ayudarla ante una separación cuando no hay independencia económica y es fundamental la labor que hacen las profesionales de la Concejalía de Igualdad no ahora que estoy yo sino desde el origen de esta Concejalía allá por el año 87 Hay que proteger a nuestras mujeres además hace unos meses teníamos un caso tremendo en el Lomo Magullo en un barrio de Telde en el que fallecía a manos de su pareja una chica muy joven y fuimos noticia a nivel nacional por este hecho, por violencia de género Fue el 31 de marzo tengo la fecha grabada no solo por el impacto de esta noticia sino que además coincidió lo que son las casualidades de la vida coincidió con el día que se conmemoraba el 30 aniversario de la creación del Centro de la Mujer fue el mismo día y prácticamente en el mismo momento que estábamos celebrando en el Teatro Juan Ramón Jiménez ese importante acto para nuestro municipio cuando tristemente aconteció este luctuoso hecho Esperemos que no se repita que no se repita y para ello están haciendo un trabajo importante desde el área ¿verdad Agustín? se ha hecho un concurso en las escuelas para elegir un cartel que ilustre el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres cuéntanos un poquito y de aquí aprovecharía para hacer un llamamiento a los centros que se han invitado que ha sido prácticamente a la totalidad de los centros de secundaria que están en nuestro municipio para que participen porque desgraciadamente no parece que haya mucha movilización quizás también el hecho de que no haya ningún tipo de premio que haga más atractivo este concurso hay que buscar un premio entonces para los chicos uno va aprendiendo a medida que va haciendo cosas y para el año que viene habrá que buscar sí o sí un aliciente para que se incremente la participación en este evento que yo entiendo que también es una oportunidad para motivar y concienciar a la comunidad escolar de la importancia que es la lucha por la igualdad no solo por el hecho de tener un cartel sino sobre todo por la labor que se hace en los centros educativos con la promoción de la igualdad la labor es importante que se impliquen los más jóvenes que además en Teldae hay mucho arte sí tenemos una ciudad de artistas y todos tenemos si quieres te subes un poquito el micro para que no estés tan agachadito conocidos ponte cómodo incluso familiares que se han dedicado a esto durante muchos años bueno hablamos de ese área algo más que resaltar en el área de igualdad Agustín yo tenía el apunte de este concurso escolar del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres es importante como decíamos proteger a todas las mujeres que acuden a pedir ayuda ¿verdad? sí respecto a la igualdad mencionar dos cuestiones importantes esa conmemoración del 30 aniversario lo que tenemos que sentirnos orgullosos todos teldenes igual que hay otras cosas que a lo mejor no funcionan también en nuestro municipio y que tenemos un camino por recorrer en el caso de la igualdad entendemos que debemos sentirnos orgullosos todos los asteldenses y asteldenses en que hemos sido un municipio pionero y lo volveremos a hacer ahora este mes porque en el pleno que tendrá lugar la próxima dentro de dos semanas dentro de dos viernes pues también se aprobará este reglamento que regula el funcionamiento de la Comisión Transversal de Igualdad que también es algo novedoso y algo que probablemente veremos como se repite en otras instituciones a partir de que Telda ha sido el primero que lo ha hecho el alumbrado otra de las áreas que dirige y que es muy importante para todo el municipio todos queremos que las noches no sean oscuras ¿verdad? y que lugares como las canchas deportivas pues también estén dotadas del alumbrado necesario bueno en este caso yo lo que yo lo que tengo bajo mi responsabilidad es el alumbrado público de las vías públicas y los espacios públicos ahí tenemos un margen de maniobra algo estrecho porque la práctica totalidad del presupuesto que tenemos en esa área está destinada tanto al pago del consumo eléctrico como al mantenimiento al pagar las certificaciones que pasa la empresa contratada para mantenimiento y lo que sí tenemos es una inversión anual que estamos tratando de destinar prácticamente en su totalidad a la renovación de alumbrado público con las nuevas tecnologías que ahorran en consumo y que son mucho más eficientes energéticamente para ello hemos actuado esencialmente en el Valle de Ginámar que es la zona que entendíamos que más lo necesitaba por la cantidad de puntos de luz y por el estado que presentaban esas luminarias aunque también hemos tenido margen para hacer algunas actuaciones puntuales en algunos barrios que desgraciadamente carecían aún de alumbrado público por ejemplo el acceso al barrio de la majadilla o el diseminado de montaña de la cueza en eso hemos centrado nuestra actuación en los últimos dos años bueno pues todavía hay mucho que hacer en esta área sí, sí, sí desde luego hay algún núcleo puntual donde carece de alumbrado público y que estamos buscando la manera de dar respuesta ¿cuáles son tus preocupaciones en esta área? pues esencialmente el tratar de llegar a todos aquellos lugares donde puede suponer un peligro carecer de alumbrado público para ello puse como ejemplo lo que hemos hecho en el acceso a la majadilla con un núcleo tan importante como la majadilla la carretera de acceso que no tiene ni siquiera acera no carecía de alumbrado público con lo cual acceder de noche a ese barrio caminando era una verdadera temeridad afortunadamente eso ya es un logro conseguido pero sigue habiendo algún punto en el municipio que carece del alumbrado necesario puedo poner como ejemplo una parte de la zona de Tufia yo mismo estuve reuniendo con unos vecinos de este enclave y algún diseminado más en la zona de medianías y de cumbre pero para ello estamos trabajando pero sin duda alguna el principal reto en el área de alumbrado es el tratar de que lo antes posible sabemos que va a tardar unos cuantos años pero lo antes posible la totalidad del alumbrado público se haya renovado con lámparas eficientes energéticamente de la última tecnología LED que va a ser por un lado que ahorremos bastante la factura del consumo eléctrico pero sobre todo en que contaminemos menos el medio ambiente al gastar menos energía eléctrica Agustín si el alumbrado es importante el alumbrado público también lo es el área de aguas y saneamiento que también dirige y sobre esto también hay mejoras ¿verdad? en el servicio de abasto de agua en los hogares de Telde Sí en lo que es el área de aguas y saneamiento se refiere pues en lo que hemos centrado nuestros esfuerzos a lo largo de esta primera mitad de mandato y que se puede decir incluso que ya son logros o en un caso ya es un logro conseguido y en el otro estamos trabajando para ello y ya hemos hecho avances importantes en el caso del abastecimiento es en la sustitución de aquellas redes que estaban teniendo un nivel de pérdida muy importante hay un hecho concreto que es que durante los años del boom de la construcción del año 98-99 al 2004-2005 se puso de moda fue lo que en aquel momento se estimó que era conveniente por precio y por la calidad que se le presuponía a ese material en poner unos tubos de polietileno que al final la experiencia el paso de los años han demostrado que no son los más óptimos para aguantar presión de agua y cada vez más pues estamos teniendo un número de averías muy importante en aquellas zonas que se instalaron con este material entonces tenemos un ambicioso plan de reposición de sustitución de ese material por otro más adecuado en el que estamos invirtiendo prácticamente 400.000 euros al año en reponer y que la idea era que en 10 años pudiéramos tener ya completamente solventado este problema ya llevamos dos años trabajando todavía nos falta bastante tarea por delante pero estamos actuando en aquellos puntos donde más pérdidas había con lo cual el prejuicio económico era importante y también la pérdida de agua que también se extrae en su gran mayoría de agua desalada que también con consumo energético con lo cual también se justifica el esfuerzo en esta área y por la parte del saneamiento sin duda alguna el logro que podemos sentirnos más orgullosos es haber conseguido de la mano del Consejo Insular de Aguas haber resuelto el problema medioambiental que existía en la costa del valle de Ginámar en la zona de Boca Barranco consiguiendo ya depurar la totalidad de las aguas que llegan a esa cuenca que hasta hace año y medio pues no era el caso bueno y yéndonos a otras áreas recursos humanos hace poquito además tenía por aquí a Gregorio Viera del partido socialista que estuvo dirigiendo esa área y una de las cosas que reprochaba por decirlo de alguna manera al gobierno actual es que no llevaran a cabo el proyecto que se había iniciado de el registro de huellas que ha pasado con eso Agustín vamos a ver porque no se ha llevado a cabo el compañero Gregorio hizo una labor ingente en esta área antes de salir del gobierno el partido socialista y yo he tratado de continuar y hacer alguna cosa más en la misma senda eso no es que se haya paralizado ni se haya dado atrás todavía está en trámite lo que estamos pendientes de un informe que es imprescindible de la asesoría jurídica y de que desde que lo tengamos pues se llevará a aprobación plenaria es verdad que hemos tardado más de la cuenta más de lo que nos gustaría yo entiendo en este caso el reproche del compañero Gregorio pero no es en este caso que hayamos hallado atrás una medida que la haya tomado ni mucho menos sino hemos continuado en la línea que él venía trabajando realmente se va a llevar a cabo si está siendo cuestión de tiempo y se va a llevar a cabo en breve quizás hemos tardado más de la cuenta por la escasez de recursos humanos que tenemos en el ayuntamiento en este caso de juristas en la asesoría que nos informen los distintos expedientes distintas urgencias que han surgido en el camino pues han relegado la tramitación de este informe a este momento pero ya es prácticamente inminente que lo tengamos y lo podamos llevar a este pleno no dar tiempo pero probablemente al siguiente ya pueda ser una realidad de aprobación de este reglamento pues genial Agustín que nos lo hayas aclarado porque nos quedamos todos un poco pensando que hombre que era algo que además ya estaba colocado que encima se habían hecho habían habido noticias de que habían destrozado ese material que cuesta un dinero que parecía que los propios empleados no quieren ser controlados en telde y que yo creo que como concejal aquí generalizar no se puede el que haya alguna persona concreta que haya hecho un acto vandálico no se puede generalizar que los trabajadores no quieren ser controlados al revés yo creo que la inmensa mayoría de los trabajadores públicos que son personas que cumplen con sus obligaciones y a veces hasta de más ¿verdad? y están más horas de las que realmente debería gran parte de su vida a sacar adelante este ayuntamiento y esta ciudad no se merecen que se les iguale a quien pueda hacer una acción de este tipo y no tienen ningún tipo de problema porque además es una cuestión de justicia de que se tomen las medidas correspondientes con quien no cumpla con el horario que tiene que cumplir y este es un avance que yo se le reconozco a Gregorio Viera lo apoyas entonces ¿no Agustín? que es necesario ¿verdad? como cualquier institución hoy en día una institución pública yo soy la opinión de que cualquier cosa que haya hecho algún compañero de otra opción política y demás cuando es algo positivo y algo va a funcionar pues hay que seguir desarrollándolo y no se tiene que cambiar porque es una acción distinta al revés yo lo que está bien hecho lo apoyaré siempre y trataré de seguir bueno pues aclarado queda que la verdad que en el primer programa que tuve en esta nueva etapa con esta parte política en Canarias de Reojo estuvo Gregorio y nos quedamos un poquito pues descontentos también con esto aclarado Agustín muchas gracias seguimos hablando de áreas que dirige Agustín Arecibio concejal del ayuntamiento del muy ilustre ayuntamiento de Telde un área importante sin duda y que trae mucha cola muchos quebraderos de cabeza imagino es planeamiento si en planeamiento saben que a día de hoy el planeamiento municipal no está de acuerdo coordinado con la ley vigente al efecto durante prácticamente año y medio estuvo paralizado la tramitación del plan con el gobierno anterior quedó una aprobación inicial que luego no se no se combinó con la se abrió la exposición pública para las elecciones pertinentes pues ya hemos conseguido retomar estos trabajos ya es una realidad que en breve se van a contestar todas las alegaciones que en su momento se presentaron y vamos a continuar con la tramitación del mismo mi objetivo claramente es que podamos tener un plan general vigente antes de que acabe este mandato para ello estamos trabajando hemos hecho avances sustanciales de hecho el jefe de servicio y la jurídica correspondiente están trabajando hasta jornada de tarde además de ir los lunes a estas jornadas que está organizando el gobierno canarias con la nueva ley del suelo para estar al día y llevarlo de la mano con la legalidad vigente el planeamiento municipal y para ello hemos tenido que dejar de lado cuestiones de modificaciones puntuales porque entendíamos que el dedicar nuestros esfuerzos a sacar proyectos individuales que dejarán de lado otros colectivos cuando podemos solucionar todo un plumazo aunque tardemos un poco más con la tramitación del plan pues hemos seguido esa línea y ahí en ello vamos trabajando y próximamente habrá noticias porque se empezarán a contestar todas y cada una de las 1600 alegaciones que se presentaron al documento que se está tramitando y si hablamos de cementerios Agustín perdona y en el caso del planeamiento pues también se han conseguido logros importantes como por ejemplo la creación del ente empresarial de la organización industrial del Goro que llevaba muchísimos años esperando para ser una realidad y es una realidad el día de hoy está aprobado por el ayuntamiento está en exposición pública y próximamente la creación de ese ente va a posibilitar que se asfalte la totalidad de ese polígono industrial que llevaba muchísimos años clamando los empresarios de la zona con que se empezaran a hacer acciones en ese polígono estamos tramitando ahora la creación del ente del polígono del Cruz de la Gallina estamos colaborando permanentemente con el de las rubiesas con el Conara también va a ser una realidad también por medio de una subvención del Cabilo Gran Canaria la dotación de hidrantes para antiincendios y una nueva red de abastecimiento de todo ese polígono industrial también en lo que es el tejido industrial del municipio hemos tenido una participación decisiva en el desarrollo de la misma vamos que no se está parando a veces un poco más lento pero con paso con muchas dificultades pero superándolas a medida que van apareciendo y a lo mejor no todo lo rápido que sería deseable pero sin dejar de avanzar cada día que pasa en todas y cada una de las áreas que podemos intervenir que son competencias municipales te preguntaba sobre cementerios si ahora estamos en vísperas del momento de más afluencia en esos equipamientos estamos con la colaboración inestimable del área de vías y obras porque en cementerios en sí no tiene recursos ni personal para ello en un remozamiento un pintado y una mejora en la medida de nuestras posibilidades de los cementerios y hemos anunciado estos días la ampliación de los horarios de apertura para que en estas fechas que gran parte de los teldenses pues por ahí se acercan a visitar a sus difuntos y a enganar de cierta manera rendir homenaje a esas tumbas pues estén en las mejores condiciones posibles y tengan mayor amplitud horario posible para poder acudir a lo mismo bueno nos queda Agustín servicios generales servicios generales es una un área que no se nota de cara a ciudadanos porque es prácticamente de coordinación interior de lo que todo lo que es el funcionamiento del registro municipal del servicio de estadística los empadronamientos la compra de material de oficina para el funcionamiento y también ahí con dificultades más o menos parecidas que el resto de las áreas pero poco a poco vamos cubriendo las necesidades y dando el servicio que podemos para ello un avance importante ha sido poner el 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 despendedor de de turnos para para ser atendido y evitar aquellas largas colas que se formaban en en la ventanilla del ayuntamiento para que pudiera sacar un certificado de residencia o hacer cualquier gestión de empadronamiento eso ha avanzado de forma notable está colaborando de forma notable en que se agilicen los trámites y y en ello también permanecemos trabajando Agustín para ir terminando que sé que tienes una reunión eh satisfecho con tu labor como concejal uno por naturaleza es inconformista uno siempre trata de buscarse el fallo a uno mismo para tratar de ver que uno puede mejorar cada vez seguro que hay cuestiones que se pueden mejorar pero si les aseguro que el empeño y la ilusión es la máxima que se puede tener y del momento que uno esté conforme con lo que ha hecho ya tiene poco margen de mejora entonces yo no soy de los que le gusta regodearse de los hechos sino también ver en que se ha fallado para tratar de seguir mejorando día a día. Agustín muchísimas gracias y hasta la próxima que espero tenerte de nuevo por aquí prontito y que nos sigas contando novedades que sean siempre buenas noticias de que el Intel de el progreso en todas esas áreas que dirige pues es visible y se nota que es lo importante que los ciudadanos lo veamos y lo disfrutemos Muchísimas gracias y siempre tu disposición agradecerte el poder difundir a la ciudadanía teldense lo que uno va haciendo y lo que uno no va pudiendo hacer explicar las causas cuáles son Nosotros nos vamos a publicidad regresamos enseguida 7.7 pcl radio 87.6 fm celde en la calle arce 3 polígono industrial drinaga o en orecada punto es grupo en berlia construcción mantenimiento y gestión de servicios teléfono 928 12 52 80 7.7 pcl radio 7.7 pcl radio mirando al futuro escúchanos en directo y sigue nuestra programación online a través de www.pcl radio.es 7.7 pcl radio 87.6 fm celde la cofradía de tal y arte sin duda el mejor pescado fresco de la zona comidas caseras y platos típicos canarios disfruta de una amplia carta menús de lunes a viernes gran bodega de vinos y postres caseros la cofradía de tal y arte en el muelle de tal y arte telde local climatizado ideal para celebraciones la cofradía de tal y arte punto com búscanos en facebook hey vaquero te espero en look y look para compartir una parrillada exquisita o quizás prefieres un solomillo en su punto o unas riquísimas pizzas artesanas mmm mejor decidimos con su amplia carta sentados en su acogedor restaurante en la calle feliz rodríguez de la fuente número 1 en arnao telde recuerda que tienen menú de lunes a viernes a 7 con 50 euros look y look pedidos a recoger y a domicilio 928 68 32 90 estamos en facebook y twitter haz que tus ventas aumenten con pcl radio tenemos muchas y diferentes maneras para que tu negocio llegue a más personas haz crecer tus beneficios solicita más información sin compromiso en info arroba pcl radio punto es o llamando al 618 30 85 61 7.7 pcl radio mirando al futuro escúchanos en directo y sigue nuestra programación online a través de www.pcl radio punto es www.pcl radio 20εις940 verde red gegangen el en Ciudad de Música Música Plenty of room at the Hotel California Anytime of year Anytime of year You can find it here Hermione, Stephanie, Twister She got the Mercedes-Benz She got a lot of pretty, pretty boys That she calls friends How they dance in the Coyote Sweet summer sweat Some days to remember Some days to forget So I call up the captain Please bring me my wife He said We haven't had that spirit Since 1969 And still those voices are calling from far away Waking up in the middle of the night Tres minutos pasan de la una y media Y como me recuerda este tipo de música Además tenemos aquí la fotografía De nuestro tío, de mi tío Pedro Uche Y este estilo que a él le encantaba Es inevitable Que me venga a la memoria Sobre todo porque me viene todos los días Muchas horas del día Y lo tenemos aquí en este estudio Nos vamos a Santa Lucía El municipio de Santa Lucía La primera edición del Stage Gran Canaria Music Excellence Reúne en el municipio A medio centenar de alumnos y alumnas De los últimos cursos De las Escuelas Municipales De Música de la Isla Y del Conservatorio de Música De Las Palmas de Gran Canaria Para mejorar su formación Con destacados profesionales De reconocido prestigio internacional El evento Organizado por el Cabildo de Gran Canaria En colaboración con el Ayuntamiento De Santa Lucía Se desarrolla desde el 19 de octubre Hasta el 17 de diciembre En la Escuela Municipal de Música Localizada en el edificio Del Ateneo Municipal Y comienza con las especialidades De flauta, violonchelo y piano Escuchamos al concejal de cultura Del Ayuntamiento de Santa Lucía Julio Ojeda Esta edición del Stage Que es la primera que se realiza Viene ya por una experiencia similar Que se realizó el pasado curso escolar En la Escuela Municipal de Música De Santa Lucía En el que el alumnado de nuestra escuela Pudo recibir formación Pues con estos profesores Y este año El Cabildo ha querido colaborar En esta iniciativa Dando esa oportunidad A todos los alumnos y alumnas De las escuelas musicales De la isla de Gran Canaria Con lo cual nos sentimos muy orgullosos De recibir a alumnos y alumnas De toda Gran Canaria En nuestro municipio Y que nuestra escuela municipal Se convierta en un referente A lo largo de estos últimos tres meses En las enseñanzas de flauta Piano y violonchelo Además este Stage Contiene una serie de actividades Complementarias Como la realización de conciertos Como el que va a tener lugar El próximo sábado A partir de las 8 de la noche En el Teatro Víctor Jara Con entrada gratuita En el que van a participar Los profesores del Stage Ángel Luis Quintana Charina Quintana Y Carmine Calabrese Que son Pues todos unos referentes En cada uno de sus Instrumentos musicales Y acudirán Acompañados en este caso Por los profesores De la Escuela de Música De Santa Lucía Que darán un concierto Dentro de este Stage La idea es que este Stage Vuelva a repetirse El próximo año Y haciéndolo extensivo A otras disciplinas musicales Y que Santa Lucía Vuelva a ser nuevamente Un referente En la formación musical Y la excelencia musical En Gran Canaria Y nos vamos a otra noticia El Cabildo de Gran Canaria Destina casi 2 millones de euros A 4 proyectos de mejoras En la zona comercial abierta Y el polígono de Arinaga Reformas cuya evolución Comprobaron este martes La consejera de Industria Y Comercio Minerva Alonso Y el alcalde de Agüímez Oscar Hernández Escuchamos a la consejera Arrancamos el año 2017 Con una inversión Muy importante En la isla de Gran Canaria A través de un plan De potenciación Y modernización De zonas comerciales abiertas De la isla Pero también Con un plan De potenciación De las zonas industriales Visitamos hoy a Agüímez Para ver las obras Que se están desarrollando Y que han estado Enmarcadas en esta inversión Que es de 3 millones de euros En 2017 Para Industria Y de 4 millones Para las zonas comerciales Abiertas ¿Hay que potenciar La zona comercial abierta En la zona de comercio A gran escala En la inversión De comercio En la isla de Gran Canaria Que es la mesa insular De comercio Que constituimos En enero De 2016 Además de la convocatoria De subvenciones Dirigidas a las asociaciones De empresarios Para la dinamización comercial De la que Agüímez Es beneficiaria Bueno pues ahí teníamos Este corte Que hacía viento En Agüímez Podemos sacar en claro Gilberto Que viento hacía Nosotros siempre poniéndole Un toque de humor Al programa Escuchábamos a la consejera Del cabildo de Gran Canaria Doña Minerva Alonso Que además es de Telde Por cierto La revista de Reojo Que ya saben Que la pueden encontrar La pueden ver Detenidamente En Isu La pueden ver en Isu En isu.com En el Facebook De PSL Radio Tú sabes que cuando yo hago así Es que quiero que me pongas Música de fondo Gilberto Que todavía No La gente me verá En el Facebook Haciendo así Y claro Carolina le entran Ganas de bailar Pues quiero música de fondo Ahora sí Isu.com Y también La aplicación móvil Que puedes descargar De manera gratuita Tanto para IOS Como para Android Solo tienes que buscar De reojo La revista Y te descargas Y puedes leer Todas las ediciones anteriores Esta última Que protagoniza Inverlia Comunicación y medios Además En portada Héctor Suárez Que por cierto Héctor Suárez Que va a estar con nosotros La semana que viene El miércoles Así que no se lo pierda En esta revista Tenemos un reportaje Sobre el corredor Paisajístico De Telde Que será una realidad En 2018 Con él hablaremos De esto seguramente Entre otros temas El director De infraestructuras turísticas Del gobierno De Canarias El teldense Héctor Suárez Que yo siempre Me acuerdo de él Cuando comenzaba En esos debates Juveniles Que hacíamos En PCL Radio Un jovencísimo Que todavía lo es Héctor es un Chico muy joven Pero en aquella época Lo era más Y comenzaba De tertuliano Aquí en En PCL Radio En portada también Atractivizate con Angélica León En psicología José María Valido Escribe sobre Conflictos Oportunidad de crecimiento En música Conoce a Mauricio Rivera Y a la joven Lenis Rodríguez También los hemos Entrevistado aquí En PCL Radio Gastronomía Apostando por lo nuestro Salud y bienestar Patologías Femeninas Un artículo De el centro Ginecológico Centro Médico A la Salud Ver para aprender Un reportaje también De centro óptico Telde Ansiedad Dile a Dios Con terapias naturales Un artículo De nuestro queridísimo Pedro Fleita González Atención plena El yoga sin duda Ayuda a mantener Esa atención plena En opinión Y no todo vale Un artículo Escrito por Antonio Rodríguez Secretario general De CITCA Y otro artículo De opinión Además que ya hemos Debatido aquí Con Juan Francisco Artiles Portavoz De más por Telde Estos y otros temas Hablamos de Telde Un reportaje de José Bringas Fotógrafo Telde Mi Ciudad Además con unas fotos Maravillosas De este Telde Dense y Fotógrafo José Bringas Handía Nos vamos a Fuerteventura Gran Canaria La tierra Donde se fusionan Las culturas Y otros Muchos temas Yo les recomiendo Que se descarguen La revista Que la busquen En nuestros puntos Habituales Estamos En muchos sitios En Hospitén En Difa Boutiques del Pan En la estación De servicios El Cubillo En el Tarnatorio San Miguel En muchísimas cafeterías Si quieren un ejemplar Pueden venir a buscarlo Por aquí Por los estudios De PCL Radio No tienen excusas El Colegio Arenas Que también La semana que viene Estará con nosotros Alexis Ojeda Del Colegio Arenas Sur Así que No se lo pierdan Eso será La próxima semana Si la agenda De Alexis Que está súper liado Con el nuevo curso Se lo permite Que espero que sí Bueno Nuestra parte de solidaridad Con la Fundación Canaria Alejandro Da Silva Con nuestros Pequeños Valientes Que me encanta Pequeños Valientes Bueno Las dos Alejandro Da Silva Por supuesto También Y otros Temas como Igualdad de Género Definiendo términos Apostando por lo nuestro Gastronomía Y hablamos también De Néstor Damaso del Pino Un artista Canario En Rumanía De Rumanía Por cierto Seguiremos hablando En próximos Programas Yo me despido Ya Ya saben De Rejo la revista No se la pierdan Oye Por cierto Que también Las dejamos En la biblioteca De San Juan En la biblioteca De Las Ranas En Las Palmas De Gran Canaria También Ayer que yo estuve Visitando A nuestro queridísimo Fabián De Tierra Mía Hay que ver Que local más bonito Fabián Y que buena pinta Todas esas carnes Ecológicas Gilberto Betancourt Nos despedimos Mañana regresamos Mañana regresamos Con más cositas Mañana además Que es el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama Hablaremos de este tema En la parte política Habrá tertulia Así que No se lo pierdan Canarias A la cabeza En pobreza Leer estas noticias Pues nos entristece Y mucho Queremos estar a la cabeza Pero en temas positivos Y no en pobreza Mañana hablaremos De esto No se lo pierdan Sigan en la compañía De PSL Radio Recordarles que este programa Se repite a las 9 de la noche Y que lo pueden escuchar En diferido En PSL Radio Punto Es Nos vamos con Pablo Alborán Que tengo Caigo de nuevo En tu red Sé que tarda un tiempo Curarme de ti De una vez Tuve Tantos momentos felices Que olvido lo triste Que fue Darte de mi alma Lo que tú